A mí tampoco me sorprende nada. Llevo más de 10 años advirtiendo a mis conciudadanos sobre los peligros que para la libertad, la propiedad y la democracia representaba Gustavo Petro. He escrito no menos de un centenar de artículos en contra de sus ideas. Dice Papa que la caída de las sociedades libres y tolerantes en manos de las dictaduras de los intolerantes se debe a la bonachona estupidez con la que los tolerantes acogen y toleran a los intolerantes. Petro está en el poder por la bonachona estupidez de la prensa que amplificó sus delirantes clamores de justicia social, de los economistas que fueron incapaces de defender la libertad económica y se plegaron al asistencialismo, de los gremios económicos que complacientes lo invitaban a sus eventos gremiales para sonreír ante sus insultos. Luis Guillermo Vélez